¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Lento y constante gana la carrera! ¡Lento y constante gana la carrera! ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, Kía. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga Hace tiempo en un bosque se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo! ¡Dijo la liebre orgullosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! ¡Te derrotaré en un segundo! ¡Vamos, viejucho! ¡Vamos, viejucho! La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vueltas. Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto. Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco. Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato y lo volveré a adelantar en un segundo. Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo. Muy silenciosamente adelantó a la liebre. Y la liebre no se percató de ese hecho. De pronto, la liebre se despertó por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga. Vamos, Tortuga. Vamos, Tortuga. ¡Vamos, Tortuga! Vamos, Tortuga. Pero para su desgracia, la tortuga logró terminar la carrera antes de que la liebre pudiera. En la historia, la liebre era muy arrogante. Estaba muy confiada en que sin duda derrotaría a la tortuga en la carrera, porque la liebre era mucho, mucho más rápida que aquel pobre animalito. Pero, la liebre subestimó a la tortuga y sucumbió a su propia y falsa confianza. Sí, y por eso, una persona que piensa con calma y no está muy confiada de sí misma, gana la carrera en cada aspecto de la vida. La gente orgullosa no sobrevive mucho tiempo. ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? Tofu, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes. Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kia. Pero, por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Deberías saber bien sus prioridades. Tienes las noches. Tienes las noches. Tienes las eine caja de lápices. M impressionsos de mi habitación está. Las mayas son de... Tienes las hidrokinas. ¡Oh, no! ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso En una tierra lejana, vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente, negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey, déjame cargar estos sacos! Y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día. Pero no. No, debo cargar estos sacos de sal y moverme. Vamos, caballo. Empieza a caminar. Cruza ese puente. Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Wow! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba. Y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal. y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El comerciante estaba muy confundido Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días Y así los sacos se ponían más livianos Un día, el comerciante siguió al caballo Escondiéndose entre los arbustos Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón Se empaparon con el agua y estaban más pesados El caballo se sumergía una y otra vez en el agua Pensando en disolver la sal de alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo Jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se reía de él y le dijo Caballo, yo soy tu dueño Este es tu trabajo Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo No invento excusas o busco trucos para engañar a otros Y evadir mi trabajo Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo El caballo aprendió su elección Y nunca más trató de evadir su trabajo ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano Pero, hey, veo que está perfectamente bien Quizá olvidaste el dolor que tenías Kía, nunca tuve ningún dolor Solo quería estar sentado viendo el programa Hoy fui yo el caballo perezoso Lo siento, Kía Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana Toma, aquí están tus libros Yo también fui el comerciante hoy Solo quería que aprendieras una lección Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes Oh, gracias, Kía Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido No quiero ser nada perezoso Siempre terminaré todo mi trabajo Antes de hacer algo más ¡Te lo prometo! 10, 20, 25, 45 ¡Guau, Tofu! Has ahorrado mucho dinero Utilicemos ese dinero para ayudar a alguien No, Kía No gastaré este dinero Yo quiero ser millonario Pero, Tofu El dinero no tiene valor hasta que lo usamos Ven, déjame contarte una historia El avaro y su oro Hace mucho tiempo Existía un avaro Él odiaba gastar el oro Así que nunca usó el que tenía Había cavado un hoyo Que usó para enterrar el oro Cerca de un árbol en su jardín Todos los días Iba hacia el árbol a excavar Y mirar felizmente el oro Soy tan rico Poseo todo este oro Esto lo hacía muy feliz Un día Alguien pasó Y lo vio excavando Y vio el oro Que había escondido Oro Debajo del árbol Esperaré a que oscurezca El ladrón esperó hasta la noche Para sacar el oro Tomó todo el oro Enterrado bajo el árbol Al día siguiente El avaro volvió para mirar su oro ¿Dónde? ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? El avaro Escabó un gran hoyo Donde solía esconder su dinero Pero no pudo encontrar ningún oro Pero no pudo encontrar ningún oro allí ¿Quién se robó mi oro? ¿Quién se robó mi oro? Al escuchar al avaro llorar Sus vecinos se acercaron hasta su casa ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesto? El avaro les mostró el hoyo Y les contó todo sobre el oro Que solía esconder bajo el árbol ¿Alguna vez gastaste algo de tu oro? No, solo lo tenía enterrado Mirarlo me hacía feliz ¿Nunca usaste absolutamente nada? El oro nunca fue útil para ti Porque lo tenías en el suelo Solo mira dentro del hoyo E imagina que el oro aún está allí adentro Y entonces serás tan feliz como eras antes Los vecinos comenzaron a reírse Y lo dejaron con el hoyo vacío Ahora entiendo, Kía Debería gastar mi dinero en algo realmente bueno Sí, Tofu Porque la riqueza no utilizada Es como si no existiera Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Heart Suscríbete aquí